Hola amigos, bienvenidos a Ultimate Kung Fu. Hoy el vídeo va a ir de patadas y vamos a hablar del high kick. Vamos a hacer dos tipos de pegar el high kick. Vamos a utilizar el high kick tipo taekwondo con el empeine y luego vamos a hacer el high kick tipo moe taekwondo, metiendo la cintura y cortando con tibia. Pues muy bien, vamos allá. Ok, primero vamos a hacer la parte técnica del high kick, de la patada circular a la cara. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Cómo sería, digamos, la tipo taekwondo? ¿Vale? Que sería, digamos, golpeando con el empeine. ¿Vale? Sería de aquí, levantaríamos rodilla. ¿Vale? Uno, pam, y volveríamos. ¿Vale? Sería uno, pam, y volveríamos. ¿Vale? Ahora, haríamos la de muay taekwondo. ¿Cómo sería la de muay taekwondo? Es muy diferente. ¿Vale? Porque golpeamos, girando toda la cintura, volteamos con tibia. ¿Vale? Según lo que sea que estemos, se puede golpear con pen también, pelo, se puede golpear con la tibia y girando toda la cintura, ¿eh? Sería de aquí, uno, y giraríamos todo el cuerpo. ¿Vale? De aquí, uno, y giraríamos. ¿Veis la diferencia, no? Vamos a hacer así, para hacer así. Con todos los estilos. ¿Ok? Para ganar, vamos a hacerla. Voy a andar con los pads. Ahora vamos a quedar a Alex. Unos, tres. Va. Primero vamos a hacer el taekwondo. ¿Vale? Vamos a hacer la taekwondo. ¿Vale? La posición. Pizaros, posición del pie. ¿Cómo girar? Para que tire bien toda la cintura, hay que tirar bien el pie de la cintura. ¿Ok? Sería de aquí. Uno, giramos. Y giramos todo el cuerpo. ¿Vale? Levantamos la rodilla. Y giramos toda la cintura, ¿eh? Vale. ¿Vale? Rota, bota, pierna. Estaros como gira. Vale. Y vamos con... Y... y con el taekwondo. ¿Vale? Necesita la diferencia. Ahora llegamos... tipo taekwondo, ¿vale? Entre el taekwondo, ¿vale? Vale. Muy bien. De aquí, monta por rodilla. Y... y... vale, vamos. Lleamos una en pez. ¿Vale? Uno. ¿Vale? Otra vez. Vale. A la otra pierna. ¿Vale? Lo que marca la altura. a la cintura en la posición, y giramos otra vez otra vez, la última Si avanzamos en las dos, el tono de chai es más un handigazo, mezclando cintura con la rodilla, hacemos un handigazo y golpea con el empeine, la de Tai es toda la cintura y gira y golpea con todos los cuerpos, son dos maneras de dar el high kick, que los dos son validos por supuesto, y se molestan a uno, pues se ajusta más a una o no. Bueno, muy bien, es una opción que tenia ganas de hacer el high kick, no he encontrado dos tipos de las caras, pero esta que están tan cómoda, está aquí, nunca la había hecho, pues aquí está. ¿Vale? Pues bueno, dadle like si os ha gustado el vídeo, poned vuestros comentarios y sobre todo suscribíos al canal, ¿ok? Pues muy bien chicos, nos vemos la semana que viene, no nos falléis, un saludo.